Dany, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Hola, sí, aquí estamos, tío, ¿qué te cuenta? Pues nada, tío, ¿qué pasa? ¿Con el rollo? Con la de gole que tú metí, tío, ahí en el getty. ¿Cómo es que el gacho este no te pone, tío? Eso sabe, tío, el misterio que tiene la última palabra. Yo entro todos los días, pero qué va, tío, esperando la oportunidad. Dany, con dos cojones. Que vamos a tirar pa'lante, pero sea como sea. Si no, irá. Escucha esto. Dany, con dos cojones. Le dedico esta frase a aposentadores. Señoras y señores, papayón, representación de culto a los colores. 1914, un año dombe. Lea al Betis balompié, empuña su nombre. Dejando su piel, lejos de probar la miel. Corazón de la afición que con amor responde. No te equivoques, no es derecha ni es izquierda. Es un lema que se llama, viva el Betis, man que pierda. Un 22 a 0 contra infantiles. Me recuerda que hay un símil entre el fútbol y las guerras. Como Dios manda, la afición deja su garganta. Se levanta recordando a Andrés Aranda. Verde, blanco, banderas y bufanda. Sevilla brilla cuando el Betisismo canta. Afición, amor por un club. Verde y blanco, sabor Andaluz. Lucha, entrega, actitud. Gasta y coraje, sangre de azul. Afición, amor por un club. Verde y blanco, sabor Andaluz. Lucha, entrega, actitud. Gasta y coraje, sangre de azul. Trece barras, escudo al que rindo, pasión. Acción, reacción, punto honor de una afición. Orgullo bético en el 32. Primer club, Andaluz, en primera división. Homs, 35, flecha verde, una misión. Convence, vence, cada situación trasciende. Enciende el fervor de la afición. Un amuro levanta la copa de campeón. Los colores se sienten con la grada diente. Benito Villamarín, presidente. Cardeñosa presente, fuego en el ambiente. Contrataque sube, el balón valiente. 25 de junio, 77. Miosca, López, Esnaola, el Calderón. El Guadalquivir se emociona y engrandece. Por lágrimas que brotan de un Real Betis campeón. Afición, amor por un club. Verde y blanco, sabor Andaluz. Lucha, entrega, actitud. Gasta y coraje, sangre de azul. Afición, amor por un club. Verde y blanco, sabor Andaluz. Lucha, entrega, actitud. Gasta y coraje, sangre de azul. Son momentos difíciles, me acuerdo del ayer. De insimias como Alfonso Aquino y Pepe Mel. De Serra Ferrer, rompe los esquemas. El señor Gordillo, otra historia, un emblema. 2005, paso al campeón. Todo un sueño, gracias a afición. En la palmera, pura explosión. Al son de un corazón, verde y blanco, pasión. Nuestra estrella, Joaquín, deja al glorioso. Atrás quedaron jugadas de vanidoso. Aspiran más, muy bien, interesante. Pero deja al club que amaste de manera elegante. Y lo opera todo un estandarte. Cuando el Betis se moría, los talegos por delante. Unamos nuestra fuerza, defendamos nuestro club. Legendario, amor por nuestro centenario. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz. Lucha, entrega, actitud, gasta y coraje, sangre de azul. Afición, amor por un club, verde y blanco, sabor andaluz. Lucha, entrega, actitud, gasta y coraje, sangre de azul. Lucha, entrega, actitud, gasta y coraje, sangre de azul. Sueño verde y blanco, un corazón, la sangre de mis venas, teñida de tu color. Alegría de mis penas, la cura de mi dolor. Es pasiones, sufrimientos, ilusión. La emoción cada domingo de animar con mi afición. Gritando todos juntos, re, al Betis, campeón. Y cien años que cumplimos ya de historia. Mil novecientos siete para el beteño de gloria. Qué tiempo y alegría que no olvido. Orgullo verde y blanco, porque yo nunca habré perdido. En la grada viva, al Betis, gritaré. Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel. Esta noche quebraremos nuestra voz. Perderemos las gargantas, esto sí es una afición. No perdemos la esperanza hasta el final. Y hasta el último segundo no paramos de cantar. Soy del Betis, tengo verde el corazón. Yo blanca, tengo el alma, vamos, Betis, campeón. Un millón de historias que contar cada jornada. Una batalla que la guerra es que gana. Tú da todo lo que puedas y hasta no se triunfará. Una bufanda, una bandera, un sentimiento. Orgullo de tu escudo, Betis, yo te llevo dentro. Este centenario es el principio. Sendero de esperanza verde y blanca de mi equipo. En la grada viva, al Betis, gritaré. Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel. Esta noche quebraremos nuestra voz. Perderemos las gargantas, esto sí es una afición. No perdemos la esperanza hasta el final. Y hasta el último segundo no paramos de cantar. Soy del Betis, tengo verde el corazón. Yo blanca, tengo el alma, vamos, Betis, campeón. En la grada viva, al Betis, gritaré. Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel. Esta noche quebraremos nuestra voz. Perderemos las gargantas, esto sí es una afición. No perdemos la esperanza hasta el final. Y hasta el último segundo no paramos de cantar. Soy del Betis, tengo verde el corazón. Yo blanca, tengo el alma, vamos, Betis, campeón. La grada viva, al Betis, gritaré. Luchando por mi equipo yo me dejaré la piel. La grada viva, al Betis, gritaré. La grada viva, al Betis, gritaré. La grada viva, al Betis, gritaré.